Música Es pintor de naturaleza... ...lo vemos atravesando el azuc del Molino Perdío... ...en el tramo alto del río Guadiamar... ...en el término municipal de Gerena, Sevilla... ...de este lugar surgía el manantial que nutría... ...a la ciudad romana de Itálica... ...el agua corriendo, estamos en el muro... ...de un antiguo molino... ...que servía para encauzar el agua... ...hacia las ruedas de molino... ...en este tramo yo conozco por lo menos tres molinos... ...desde el punto de vista artístico... ...para mí es una maravilla... ...porque la diversidad de color... ...las variaciones que experimenta el paisaje... ...la vegetación a lo largo de las distintas estaciones... ...es increíble". Natural de Posadas Córdoba, Cuaderno de Sierra Morena... ...es una de sus obras. ...es una recopilación de todo lo que he hecho... ...hasta prácticamente el día de hoy... ...sobre Sierra Morena... ...y puesto que las aves... ...son protagonistas permanentes en mi trabajo... ...pues ellas tenían que estar ahí presentes... ...porque me interesan mucho las aves... ...sea en Doñana... ...sea en Sierra Morena... ...sea en cualquier sitio". Pintar es algo innato en el ser humano... ...¿cómo se desarrolla esta habilidad? ...el dibujar es como a veces como lanzarte un poco al vacío... ...sin miedo, sin miedo a equivocarte... ...sin miedo a que te salga mal... ...porque bueno, si te sale mal... ...pues lo puedes hacer otra vez... ...puedes empezar otra vez... ...también organizo talleres en la naturaleza... ...que van dirigidos a cualquier persona... ...que quiera dialogar con la naturaleza... ...utilizando el dibujo... ...porque en realidad es una forma de comunicación". En su faceta de biólogo y naturalista... ...ha participado en numerosos proyectos... ...de investigación ambiental. Hace 20 años empecé a trabajar... ...con especies como el alimoche... ...eh... ...y más adelante con el quebrantabueso... ...mi trabajo consistía en... ...en descolgarme por los cortados... ...para acceder a los nidos de alimoche... ...y poder anillar los pollos... ...porque ese era el modo de que... ...colocándoles una anilla... ...de PVC... ...más adelante cuando ya eran adultos... ...y volvían... ...volvían en primavera de África... ...porque son aves migradoras... ...podíamos identificar... ...de qué aves se trataba... ...y qué ocurría con ellas". El dibujo científico de esta época... ...es todavía utilizado... ...en los estudios de esta especie. El estudio de las poblaciones de carroñero... ...también se realiza en la Sierra de Cazorra. "...yo tenía que descolgarme por... ...por hasta un nido por una pared rocosa... ...y acceder a la plataforma... ...coger el pollo de huitra... ...para... ...para que se le tomaran muestras... ...anillarlo". Estos fueron los primeros pasos... ...para la reintroducción del quebrantahuesos... ...en Andalucía... ...proyecto que se culmina... ...en el año 2007. "...y tuve la nones fortuna... ...de finalmente ver volar... ...a los primeros quebrantahuesos... ...en Andalucía después de mucho tiempo... ...y eso fue... ...de alguna manera fue el punto culminante... ...de mi trabajo como biólogo... ...porque poco después ya dejé el proyecto... ...y me dediqué en exclusiva... ...a la pintura y a la ilustración naturalista". En 2017 publica su última obra... ...inspirada en el Parque Nacional de Etosha... ...en Namibia... ...en la Laguna de Ocauquejo. "...puedes ver jirafas... ...puedes ver elefantes... ...puedes ver coyotes... ...puedes ver toda clase de aves... ...rinoceronte negro... ...que es incluso más fácil que ver... ...que el rinoceronte blanco... ...pese a que está... ...en una situación mucho peor... ...y toda clase de antílopes... ...es espectacular... ...no hay forma de describirlo... ...con mi libro Etosha... ...se puede uno asomar... ...a eso... ...se pueden... ...ver y leer... ...mis propias impresiones... ...porque también hay texto escrito... ...es una edición bilingüe además... ...y... ...de algún modo... ...es una pequeña ventana... ...para asomarse a ese espacio... ...en el que la naturaleza está... ...como digo... ...en estado crudo... ...el encuentro con un elefante... ...por ejemplo... ...o el primer encuentro con un grupo de leones... ...de jóvenes, machos... ...que estaban todos durmiendo... ...de pronto se levantó la... ...probablemente la matriarca del grupo... ...y todos empezaron a seguirla un poco... ...lo que predomina en la naturaleza... ...no es la competencia... ...es la cooperación". Gran parte de Etosha... ...se culmina en el estudio del artista... ...una experiencia que comparte. Mi estudio... ...es mi lugar de trabajo... ...es el lugar donde... ...donde me llevo todo... ...todo lo que recolecto aquí... ...y es un espacio que además... ...tengo lleno de obras... ...y por lo cual... ...cualquier persona que... ...que quiera ver mi obra... ...en directo... ...puede hacerlo... ...desde mi punto de vista... ...la realidad no está ocurriendo... ...en nuestra mesa... ...sentado delante del ordenador... ...la realidad está ocurriendo aquí... ...esto es más real que aquello... ...entonces yo siento que cuando... ...vengo aquí... ...o a Doñana... ...o a cualquier otro lugar... ...o a Etosha... ...en cierto modo... ...estoy... ...me estoy conectando un poco... ...con la realidad... ...con lo que yo creo que es real". Gran parte de su obra... ...se ha centrado en la bifauna... ...sobre la que ha desarrollado... ...una exquisita técnica... ...sobre sus movimientos y hábitos. Yo creo que... ...una limoche... ...un buitre negro... ...una tarabilla... ...nosotros... ...rebaño de cabras... ...todos formamos parte de ese... ...de ese organismo vivo... ...que es la naturaleza. Se acude al arte... ...como una síntesis de las emociones... ...y hay también quien lo necesita... ...como una forma de comunicarse... ...con el entorno... ...al que pertenece.